Caso real. Posesión demoníaca. Bienvenidos a su canal. Apaga la luz y escucha. La historia que a continuación les platicaremos es una historia real y escalofriante. Se trata de una chica, la cual fue poseída por espíritus malignos debido a que jugó la huija. Y con ello, sin saberlo, abrió portales del más allá, de lugares desconocidos para el ser humano, viviendo los momentos más aterradores e inquietantes de su vida, llevándola casi al borde de la muerte. Pero mejor, quédense con nosotros y escuchen. Estos hechos tuvieron lugar en Mérida, Yucatán, en la década de los noventas. Jessica era una adolescente de tan solo 15 años. Alegre, deportista, buena estudiante. Iba regularmente a misa con sus padres. Una joven llena de vida. En aquella época, estudiaba el bachillerato. En un Cetis. Era una chica como tantas de clase media. Físicamente agraciada. De complexión delgada, sin ser flaca. Unos 65 metros de estatura. Cabello castaño oscuro. Tez morena clara. Ojos cafés. Sus padres estaban orgullosos de ella. Pues Jessica nunca había dado dolores de cabeza. Pero al ser hija única, estaba ávida de compañía. De tener amistades. Alguien con quien platicar y compartir sus inquietudes. Experiencias. Quería pertenecer a un grupo. Y así no sentirse tan sola. Una fresca tarde de otoño, a vísperas de Halloween, Jessica fue invitada por sus vecinas para jugar un juego llamado la lotería. Ella fue muy gustosa, pues se llevaba bien con esas muchachas, las cuales eran casi todas de su misma edad. Además, no era la primera vez que iba a casa de Catalina y en cierta forma se sentía halagada de que la chica más popular de la colonia la tuviera como amiga. Así que le pidió permiso a su madre y ésta se lo concedió, pues hacía algunos años que conocía a la familia de Catalina. Era común que se frecuentaran cuando niñas para jugar y ahora de adolescentes para platicar, escuchar música, ver películas y jugar juegos de mesa. Confiada, llegó Jessica a casa de su amiga, pero esa tarde no era como otras, pues había una chica más. Era la prima mayor de Catalina, la cual acababa de llegar de San Diego, California. Tendría unos 17 años, chica vivaz y de sin mi vida. Su nombre era Roxana, de aspecto gótico, vestía de negro, al igual que su maquillaje y color de uñas. Después de varias partidas de damas chinas y lotería, lucía bastante aburrida. Así que le propuso a las chicas un juego más divertido. Pati, la hermana menor de Catalina, le preguntó, ¿Qué juego es ese, Roxana? A lo cual ésta le respondió, Se trata de la Uija. ¿Ustedes la conocen? A lo que todas las chicas allí presentes dijeron haber escuchado de ella, pero nunca la habían jugado. Algunas jóvenes se asustaron al oír esa palabra y palidecieron del miedo. A lo cual Roxana comenzó a reír y a burlarse de ellas, Diciéndoles que en Estados Unidos era muy común jugarla. Que ella ya lo había hecho con sus amigos y nunca les había pasado nada malo. Roxana les dijo, No me digan que tienen miedo. Vamos, será divertido. Es algo alucinante, sin riesgo alguno. Puedes contactar con los muertos. Puedes hacerle preguntas a Hitler, a Kennedy, a quienes ustedes quieran. Hasta pueden preguntar si el chico que les gusta las invitará al baile de Halloween. ¡Anímense! Catalina y su hermana menor, Patty, estaban animadas, al igual que las otras dos de sus vecinas. En cambio, Jessica y otras dos muchachas permanecieron calladas, pensando y analizando la situación. Roxana se levantó del asiento y sacó de su mochila una huija. Dijo que sus padres se la habían comprado y ya la había usado en múltiples ocasiones con sus amigos de San Diego. En tono burlón, dijo, ¿Acaso las yucatecas son miedosas? A lo que Catalina, la líder del grupo, respondió inmediatamente. De ninguna manera. No tenemos miedo de jugar eso, ¿verdad, chicas? Influenciadas por la seguridad de Catalina y la hermana de esta, las demás accedieron a jugar, menos una de las vecinas, Sara. Esta ayudaba en la parroquia de la colonia, así que se retiró y se fue a su casa, diciendo que con esas cosas no se jugaba. Las demás se rieron y se dispusieron para jugar a oquija. Estaban temerosas, pero al mismo tiempo la curiosidad las invadía. Querían saber si realmente respondía a las preguntas que se le hiciera. Si podían comunicarse con seres del más allá. Catalina y otras dos muchachas querían saber si los chicos que les gustaban las invitarían al baile de Halloween. Jessica no estaba muy convencida de participar, pero en su afán de pertenecer a un grupo y de seguir siendo de las mejores amigas de Catalina, se quedó. Aunque algo en su interior le decía que tenía que salir de ahí, tenía que huir e irse a casa con sus papás. Pero al final no lo hizo. Más adelante se arrepentiría de esa decisión. Apagaron las luces de la habitación y entre risas y bromas colocaron el tablero de madera en el centro de una mesa. Encendieron unas velas y se sentaron alrededor. Rosana les preguntó ¿Todas listas? Empecemos Debbie Debbie Quiero presentarte a unas amigas Al escuchar esto las chicas algunas comenzaron a reírse pues eran escépticas y pensaban que todo era una fantasía que no hablarían con nadie se veían con miradas incrédulas mientras Roxana mantenía los ojos cerrados y tenía las manos encima del puntero triangular junto con las de Catalina Prosiguió Demuéstrales que existes realmente Abrió sus ojos y les dijo ¿Qué quieren saber? Catalina Catalina le respondió Pregúntale si Ricardo me invitará al baile Roxana dijo Debbie por favor dino si Ricardo invitará al baile a Catalina pero el puntero no se movía estaba quieto después de un tiempo de espera y de ver que no pasaba nada Catalina exclamó vaya porquería no se mueve es un fraude tu hija Roxana mejor veamos una película las chicas se burlaban y reían del artefacto menos Roxana que seguía invocando a ese espíritu les dijo que esperaran que no podía fallar pero las muchachas gritaban no sirve es una vil mentira Patty le sugirió a Roxana hicieran un cambio y jugará con Jessica esta sorprendida no supo qué decir de pronto se vio tocando el puntero con sus dos manos muy bien dijo Patty ahora pregúntale si a Jessica le gusta mi hermano a lo que Jessica apenada respondió no preguntes eso si si dijeron todas las chicas entonces Roxana preguntó Debbie Debbie a Jessica le gusta mi primo César después de unos segundos de espera el puntero comenzó a moverse y formó la palabra si y en ese momento todas las chicas empezaron a reír y hacerle bromas a Jessica ya ven como si sirve dijo Roxana pero Rebeca y Catalina estaban seguras de que Roxana había movido el puntero para no quedar mal con su juego nadie les quitaba de la cabeza que todo aquello era un fraude en eso entró la habitación la mamá de Catalina y al ver todo apagado las velas encendidas y las chicas alrededor de la ouija exclamó ¿qué están haciendo? levanten todo eso y pregan la luz ya es tarde y de venirse a su casa lanzó una mirada de enojo a Catalina y a Patty las cuales inmediatamente despidieron a sus vecinas las chicas se fueron a sus respectivas casas Jessica se durmió temprano y quiso olvidar el momento bochornoso que pasó al otro día se fue a la escuela como siempre pero no lograba concentrarse en sus clases las imágenes de la ouija la perseguían sentía miedo al recordar cómo se movió la aguja no estaba segura si había sido obra de Roxana o si de verdad se movió sola llegó a casa y se fue a su habitación no quiso comer su mamá pensó que había comido alguna fritanga en la escuela y por eso no tenía apetito pasaron las semanas y Jessica comenzó a bajar de peso a ponerse pálida tenía insomnio sufría de horribles pesadillas se sentía deprimida no se concentraba buenas clases por consiguiente bajaron sus calificaciones drásticamente tenía arranques explosivos de mal humor la expulsaron del grupo de voleibol un domingo sus padres decidieron ir a misa pero Jessica no quiso acompañarnos les dijo que tenía una fuerte migraña y no podía ver el sol así que la dejaron descansar la chica estaba temerosa de ir a la iglesia algo no le permitía acercarse a ese lugar prefería evitarlo a toda costa sus padres comenzaron a preocuparse pues la veían muy flaca pálida además los llamaron del CETIS en donde estudiaba la maestra tutora de ese salón les informó del bajo rendimiento académico de su hija les dijo que los demás maestros la notaban distraída ausente perdida en clase no participaba como antes y cuando le preguntaban acerca del tema de la clase no respondía si esto seguía así reprobaría el semestre los padres de Jessica ya preocupados por la situación de su hija decidieron hablar con ella le preguntaron si tenía un conflicto pero esta en tono grosero y agresivo les gritó déjenme en paz no tengo nada lárguense de mi cuarto los odio sus papás al ver la salud de su hija tan deteriorada la llevaron con varios médicos resultó padecer un grave caso de anemia este cuadro ponía en riesgo su salud y hasta su vida ya que sufría de taquicardias estaba siempre cansada presentaba problemas para respirar dolores intensos de cabeza se le estaba cayendo mucho el cabello las uñas estaban amarillas y frágiles pero las cosas no mejoraron para la chica pues sufría de aterradoras pesadillas se levantaba en la madrugada llena de miedo sudando escuchaba voces y tenía alucinaciones sus padres recorrieron al psiquiatra el cual después de varias sesiones y exámenes no encontró ningún mal en la muchacha Jessica tuvo que dejar la escuela pues reprobó todas sus materias sentía que su vida se había derrumbado y no sabía qué hacer se vio sola y abandonada por su supuesta amiga Catalina y la pandilla de muchachas pues esta junto con las demás chicas le dejaron de hablar ya que no podía andar en el relajo la fiesta y diversión como antes solamente en una ocasión fueron a visitarla pero al verla tan fea y enferma se alejaron de ella inmediatamente con esa actitud comprendió Jessica que realmente nunca la estimaron de verdad a excepción de Sara la chica que no había participado en el juego ella iba a verla de vez en cuando y le hablaba por teléfono para saber cómo estaba una noche su mamá bajó por las escaleras para dirigirse a la cocina cuando vio a Jessica parada en un sofá la regañó pues podía dañar el mueble sin embargo la señora recordó que Jessica se encontraba en su habitación pues pocos segundos antes había ido a desearle buenas noches eso la llenó de miedo se le erizó todo su cuerpo y sintió que sudaba frío su corazón latió velozmente corrió para su alcoba y le contó a su marido lo sucedido juntos tomaron la decisión de ir a visitar al padre de la parroquia y pedirle su consejo así lo hicieron al día siguiente este preocupado por todo todo lo que le habían contado los papás de Jessica fue a casa de la familia para hablar con la muchacha lo que vio lo asustó muchísimo pues Jessica estaba irreconocible muy flaca pálida ojerosa lejos estaba aquella Jessica a quien él conocía reaccionó de forma grosera ante la visita del sacerdote le dijo a su madre que no necesitaba hablar con ningún cura que era un viejo idiota y metiche pero su mamá lo obligó y el padre muy sereno platicó con ella la observó detalladamente tanto su aspecto físico que era deplorable como sus moines el padre Cristóbal sintió una energía extraña y negativa en casa de esta familia un escalofrío invadió su cuerpo y sintió un miedo aterrador así que bendijo a la casa y a los tres miembros del hogar mientras hacía esto la joven tenía una sonrisa burlona lo citó al día siguiente en la iglesia Jessica no quería asistir se rehusaba rotundamente pero fue llevada a la fuerza por sus padres quienes al ver que los médicos no podían curarla decidieron que el padre Cristóbal se hiciera cargo de la situación este le hizo unas preguntas a la chica y ahí fue cuando se percataron de que todo había iniciado en el momento en el cual Jessica jugó la cuija le contó al sacerdote todo lo ocurrido en esa noche en casa de su amiga Catalina y como se comenzó sentir después de aquello las alucinaciones las voces que escuchaba el miedo constante el insomnio las pesadillas y falta de apetito estaba ausente distraída en todo momento se había quedado casi calva pues se le caía mucho el cabello después de la sesión de preguntas el padre le comunicó al papá y mamá de Jessica que estaba casi seguro de que en esa sesión de espiritismo algún ente algún espíritu maligno había entrado en Jessica y no quería dejarla así que comenzaría con una liberación y purificación de su alma y espíritu pero les dijo a sus padres que si lo que se le había metido en Jessica era un demonio tendría que llevar su casa son arquidióces de Yucatán con las pruebas testimonios etcétera y esperar a que según su juicio ellos le practicarían un exorcismo ya que él no estaba calificado para hacerlo Jessica iba a la parroquia seis veces a la semana el padre leía pasajes de la biblia y los comentaba y reflexionaba con la muchacha le aplicaba agua bendita en la frente al inicio fue muy difícil pues Jessica era renuente y grosera se burlaba del padre y de las cosas que le leía sus risas perversas y malévolas se oían por toda la parroquia asustando al personal que ahí trabajaba pero con el tiempo y la paciencia del sacerdote comenzó a cambiar de actitud comía con más regularidad en pequeñas porciones dormía por más tiempo sin sufrir esas pesadillas horribles que la atormentaron por meses comenzó a leer la biblia en su casa por voluntad propia el sacerdote estaba muy contento pues todo indicaba que Jessica no había sido poseída por ningún demonio simplemente se trataba de algún espíritu maligno por lo tanto la chica no necesitaba ser exorcizada así pasaron semanas y meses la chica comenzó a ganar peso se tomaba los suplementos alimenticios que le habían recetado los doctores tenía más cabello y sus uñas recobraron la firmeza de antes cuando se sintió mejor de salud tanto físico como mental decidió retomar sus estudios pero había perdido mucho tiempo tanto en el periodo en el cual estuvo poseída por el espíritu maligno como en el periodo de recuperación así que optó por inscribirse en el sistema semipresencial que ofrecía su escuela iba solo los sábados a tomar clases seguía muy delgada le contó su terrible historia a algunos de sus maestros los cuales la alentaban a seguir adelante la felicitaban por su decisión de terminar el bachillerato Jessica logró concluir satisfactoriamente sus estudios a nivel medio superior posteriormente ingresó en la universidad también se dedicaba a contar su historia a jóvenes de secundaria y bachillerato era invitada por las escuelas para hablar del tema y así prevenir a los chicos de lo que significaba jugar la ouija y de sus fatales consecuencias del mismo modo ayudaba en su parroquia dando catecismo a los niños rezaba todos los días dormía con una botella de agua bendita bajo su cama le daba gracias a Dios por haberla ayudado a liberarse de ese espíritu maligno y por no permitir que esa noche al jugar la ouija se apoderara de ella un demonio lo cual hubiera requerido de un exorcismo practicado por una persona especializada y autorizada por la arquidiócesis de Yucatán requiriendo más tiempo y con ello más agonía para ella se dio cuenta de quienes eran sus verdaderos amigos y de quienes la estimaban de verdad así llegamos al final esperamos les haya gustado esta historia real que nos enseña a no meternos en esos juegos raros de ouija y espiritismo porque no sabemos que portales del más allá podemos abrir dejando salir a espíritus malignos y demoníacos y 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 Gracias por ver el video.